Mi nombre es Angie Cortés, soy fisioterapeuta, tengo 7 años de experiencia en el área de rehabilitación y voy a ser la docente encargada de trabajar con ustedes el módulo de RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad, del Diplomado Deporte y Paz. En estos módulos veremos historia de RBC, los lineamientos y componentes de RBC, así como conceptos claves como discapacidad y deporte comunitario. Te invito a que veas los contenidos que tenemos a continuación en los módulos.